Nadie mejor que los misioneros para cuidar la Reserva San Juan, el Campo San Juan y lo que hemos acordado es que sea la primera experiencia de un parque federal, que no sea ni nacional ni provincial, sino federal. Entonces los misioneros tienen una tradición en la protección del medio ambiente y reconociendo también la experiencia de los misioneros y la tradición de los misioneros que en definitiva el cuidado que ustedes le dieron a los bienes naturales nos benefició al conjunto de la población. Y esta idea, es una idea de hacer algo federal, de hacer algo en conjunto, también es una idea que motoriza a todos nosotros de saber que lo que nosotros cuidamos y protegemos le interesa a la nación y le interesa a toda la Argentina. Nos sentimos muy felices de ser escuchados y mucho más felices de que nos sientan a una mesa para trabajar en conjunto, que nos pidan opinión, que nos den su opinión y que podamos hacer sinergia por algo que todos queremos, que es una Argentina cada día más sana, una Argentina cada día más linda. Yo siempre hablo de una misión sana porque vengo de la salud, que sea sana en todo, sana en el ambiente, sana en sus cuentas públicas, sana en la educación, sana en la producción. Bueno, creo que comenzamos ese camino el día 10 de diciembre acompañando al presidente de la nación y que, bueno, en este tiempo vamos teniendo resultados que para nosotros son muy importantes. En 45 días de gestión el quinto ministro y con todos, prácticamente todos los ministros nacionales hemos tenido la entrevista y por eso destaco la apertura de la nación hacia las provincias, en la atención, pero a su vez también en el sentarnos a una mesa a poder discutir políticas públicas. Gracias. 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 Gracias.